Hola a todos, soy Dio Viteri. El día de hoy les tengo un video en el cual les voy a enseñar la teletransportación de Human Chess, tal cual como lo escuchas, la teletransportación, lógicamente no es literalmente desaparecer y aparecer en otro lugar, pero es la idea, es la idea principal de este juego de piernas. La he sacado de otras artes marciales, específicamente el cali filipino que utiliza movimientos triangulares, porque obviamente en otras artes marciales, en las cuales utilizan palo, utilizan armas, no es lo óptimo quedarte en la misma línea, no quieres ver cuántos palazos aguantas, no quieres ver cuánto puedes aguantar, simplemente no puedes aguantar un palazo. Entonces es muy eficiente el estar buscando ángulos en otras artes marciales y por eso lo adopté en el Human Chess, adaptándole por supuesto con un golpe, con cierto tipo de movimientos que ya son únicos del Human Chess. Así que bueno, para empezar con esta clase solo necesitas un par de zapatos y nada más, y poner mucha atención, recuerda tomar nota cada uno de los detalles porque van a ser esenciales para que puedas sacar esta teletransportación o este ángulo técnica de juego de piernas, así que empecemos. Primero para entender el tema de la teletransportación o conseguir un mejor ángulo, debes entender qué significa un mejor ángulo o una mejor posición. Esta línea central es donde siempre empieza una pelea, donde más o menos estás tú parado frente a tu oponente, y en esta línea es lo que yo llamo la línea de fuego, es la línea en la cual yo tengo para poder disparar, para poder golpear con fuerza cualquier golpe, y él también tiene. Entonces la idea de conseguir un ángulo, ya sea haciendo cualquier tipo de movimiento, es que yo tenga una línea de fuego, aquí está mi línea de fuego, la línea central está acá, tengo cómo poder disparar o golpear, y él no puede golpear en absoluto. Eso es conseguir una mejor posición, y obviamente hay diferentes técnicas para hacerlo, y por eso te voy a enseñar una técnica para que puedas variar, la idea no es repetir lo mismo. Lo último que quieres es ser predecible, que puedan anticiparte a lo que vas a hacer. Ahora, cuando consigues un ángulo, algo que también es muy importante es saber que te vas hacia la espalda, es decir, por fuera del pie delantero, siempre por fuera del pie delantero. ¿Por qué razón? Porque cuando llego acá, realmente conseguí un ángulo, realmente conseguí una posición en la cual puedo golpear, y él no puede golpear. Si me voy hacia la otra dirección, si me voy hacia acá, hacia esta dirección, por más de que yo consiga una mejor posición, simplemente él está parado de surdo y puede continuar atacándome. Especialmente si sabe hacer human chase y utilizar las dos guardias, va a poder hacerlo. Entonces siempre busca la espalda y trata de variar las técnicas. Hoy nos enfocamos en la teletransportación. Entonces va a empezar tu parada de combate, en este caso voy a empezar en una parada de surdo, él es de diestro, y lo que van a hacer es simplemente recorrer la pierna trasera, ok, esta es la parte más importante, la pierna trasera va a recorrer hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante, eso me va a dar la profundidad. La profundidad para que yo pueda salir en 45 grados en ángulo para poder golpear a mi oponente. Es importantísimo ese medio paso, porque si yo solo hago un switch en 45, imagina que mi oponente está aquí, ok, yo no tengo la distancia para golpear. Si yo simplemente cambio hacia atrás, quedo demasiado lejos. Por lo tanto, lo que me da la profundidad para que pueda llegar cerca a mi oponente, es este medio paso. De aquí ya estoy completamente a un lado, en lo cual puedo golpear a mi oponente. Puede ser un ángulo en 45 o en 90 grados. Entonces, simplemente recorro la pierna trasera, recorro la pierna trasera y sobre la misma punta del pie que está recorriendo, sobre esta misma punta del pie, es decir, en este pie izquierdo, voy a desplazar hacia un lado, simplemente para poder golpear a mi oponente. Por supuesto, no solo es recorrer la pierna. Mientras recorres la pierna tienes que distraer. Siempre la idea de cambiar de guardia o conseguir ángulo es que lo hagas desapercibido, que tu oponente no pueda saber, que no pueda anticipar. Entonces, para eso lo que van a hacer, voy a enseñarles dos formas, con el jab y con el cross. Con el jab simplemente vas a hacer, el rato que sacas, vas a sacar el jab al mismo tiempo que tu pierna recorre. Simplemente de esta forma. Entonces, vas a sentir que está un jab normal, es un jab normal, completamente normal. Pero el rato que el jab salga, ya estás en otra dirección completamente. Y por eso le llamo teletransportación, porque literalmente estás aquí y el rato que acaba, ya estás acá. Ya estás acá completamente para golpear en otra dirección. Y la otra forma en la cual también funciona muy bien, es con el cross. Simplemente estar cabeceando y el rato que estés con la cabeza fuera de la línea de ataque, lanzas tu cross recorriendo la pierna, recorres la pierna y simplemente sales inmediatamente. Tú estás acá, moviendo, moviendo, golpeas el cross y sales inmediatamente a un ángulo. Esto funciona muy bien en guardia abierta, como sabes y si ya practicas human chest, solo existe guardia abierta y guardia cerrada, no diestro o zurdo. Guardia abierta porque estoy en zurdo y le está diestro, pero principalmente es manejar las dos. Si no sabes hacerlo, te espero en mi ring virtual, viteriboxing.com, específicamente en el curso de fundamentos, que vas a aprender a hacer todos los pasos básicos desde diestro y desde zurdo para que aprendas simplemente a manejar las dos guardias. Y en el de juego de piernas ya más avanzado, vas a aprender a conseguir estos ángulos, hacer todo este tipo de juego de piernas y obviamente con clases completas. Pero regresando a esta técnica, funciona simplemente contra alguien que está en una guardia abierta, con tu guardia contraria. Estás de zurdo contra un diestro, estás de diestro contra un zurdo. ¿Por qué? Porque vas por fuera el pie delantero. Entonces funciona muy bien cuando voy hacia afuera del pie delantero. Ya no voy a hacer lo mismo. Si es que estoy, si estuviera en una guardia cerrada, no me sirve. No me sirve porque como digo, ya está él en otra guardia y podría simplemente neutralizar mi ángulo. Algo que me gusta mucho de esta técnica y me gusta variarla es, por ejemplo, con el pivot shuffle. El pivot shuffle de Lomachenko es, generando el pisa, cabecea sacando la línea de ataque y luego hace el pivot shuffle. Pero muchas veces la cabeza avisa hacia donde te dirige. Siempre la cabeza está avisando. Si yo hago esto, muchas veces ya la gente se anticipa e inmediatamente me neutraliza el ángulo. Y lo que me gusta de esta técnica es que no, mi cabeza no avisa en ningún momento. Simplemente estoy con mi cuerpo erguido, no estoy avisando a qué dirección. No necesito el distribuir el peso de esta pierna para luego poder girar. Es simplemente rápido, un movimiento rápido de piernas en el cual puedo conseguirlo fácilmente. Vamos a trabajar en el saco un drill. Trabájalo por tres minutos. Los tres minutos haciendo exactamente la misma combinación o la misma técnica. Vamos a utilizar el jab para poder distraer a nuestro oponente. Como me muevo hacia la izquierda, no debo preocuparme que algo pueda venir porque el brazo va a simplemente bloquear cualquiera de sus golpes que pueda venir de esta dirección. Entonces recorro hacia esta dirección y simplemente salgo e inmediatamente combino. Una vez que ya estoy acá, ya estoy de zurdo, repito la misma técnica desde la otra guardia. Entonces así practicamos de la una guardia y de la otra guardia. Repito lo mismo, salgo, inmediatamente sigo con la técnica. Voy acá a este lado y regreso otra vez. Y voy haciendo la técnica y voy regresando. Con el cross puedes ver que no puedo topar el saco. Ponte una distancia en la cual no topes el saco, obviamente. Y puedes estar trabajando con tu oponente simplemente sin llegar. Vas a recorrer la pierna, golpear el cross, sacando la cabeza de la línea de ataque. Desde aquí puedes incluso estar molestando. Sacas el cross, inmediatamente sales de dirección y golpeas. Esto se ha visto mucho en Sean O'Malley, por ejemplo. Sean O'Malley lo utiliza bastante de golpear acá el cross y sale. Esto está de aquí y sale. Cabeza acá, pum, pum, pum. Golpeas simplemente. De esa forma puedes golpear tu cross, sales a otro lado como una teletransportación tal cual como Goku. En Dragon Ball Z. Si viste Dragon Ball Z es lo mismo. Estás en otra elección, golpeas. Estás en otra elección, golpeas. Estás en otra elección y golpeas. Gracias a todos por haber visto el video. Recuerda dominar las dos guardias. Practicar todo lo que hagas de diestro y de zurdo. Si eres peor en zurdo, trabaja el doble. Si haces uno de diestro que eres bueno, trabaja dos rounds de zurdo para que puedas empezar a dominar las dos guardias. Eso es lo principal. Y después trabaja este tipo de drills repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Y te darás cuenta que funcionan los sparrings. Pruébalo con el sparring y déjame el comentario en la parte de abajo. Y vas a ver como tus oponentes o como tus rivales se quedan sorprendidos. Simplemente les sorprende porque ellos rápidamente a un lado. Se giran y puedes ir rápidamente a otro lado. Es increíble. Así que bueno, si quieres aprender más sobre Fiuman Chess y más clases completas. Te ve en mi ring virtual, ViteriBoxing.com. Déjame tu comentario en la parte de abajo y haz que más gente se una al arte del Fiuman Chess. Porque al final estamos aquí para crecer no solo técnicamente, sino como seres humanos, ser más empáticos. Y ese es el fin del Fiuman Chess. Nos vemos la próxima semana.